¿Alguna vez preguntarán quiénes? ¿Cómo? ¿Y cuándo hicimos todo esto? El polo norte y el Ártico es un símbolo muy importante de las consecuencias que está trayendo el cambio climático y que si no reaccionamos en tiempo y forma, nosotros, el mundo y los argentinos, vamos a sufrir consecuencias muy graves. En algunos años, unos cuantos años, pero no tantos, el polo norte va a desaparecer. Hasta las hazañas más fantásticas comienzan con un simple sueño. Es la primera expedición argentina, es la primera expedición orgánica. La vida de cada uno depende del otro. Siempre hay un riesgo, por supuesto, debe ser un riesgo medido. Estamos tomando todas las precauciones. Hago la tarea, entonces, de la bandera que les va a acompañar. Siempre se está reduciendo la masa de hielo que hay en el océano Ártico. Las temperaturas son mayores de lo normal. Donde había glaciares o icebergs, ya se empiezan a abrir caminos de mares. Tenían hecho como 400 metros de pista y se les ha roto. No es suficiente para tomar ya en este segundo una decisión. ¿Cuánto tiempo tardes en hacer otra pista? No rumores, no rumores y no información fidedigna. Y estamos bingotando la forma de salvar la expedición. Al tener un impacto de hielo, si bien consistente, pero con deriva, produce la rotura del hielo en algunas partes. Se rompa la pista justamente porque se rinde más el hielo, hace que se mueva más. No podemos simplemente esperar. En algún momento vamos a tener que montarnos sobre los esquíes y marchar en busca del sueño. Y confío en ustedes, en la capacidad profesional de cada uno para llevar adelante con éxito esta expedición. Si no nos ayudamos entre todos, es muy difícil cumplir con éxito esta misión. Por favor, encolumnarse. Vamos. Prito para iniciar la marcha. Prito para iniciar la marcha.